Hola que tal todos como están, yo soy Emilio Morales y estamos de regreso para jugar The Minish Cup En esta ocasión estamos en la fortaleza de vientos o de los vientos Pudiera ser un buen nombre, fortaleza del viento, es una buena traducción La traducción literal pues obviamente es fortaleza de vientos o de los vientos Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que estamos aquí Y ya estamos por, ok, estamos por jugar Así que que les parece si pudiéramos avanzar un poco A recorrer, ok, como pueden ver tenemos varias entradas No podemos ver nada También no nos aparece nada en nuestro mapa así que Si, de hecho nos está comentando que si que hay Que pudiera haber algunas trampas Lo que creen es cierto, vamos a ver algunas trampas Estoy casi seguro que estos son Ah, no Ok Bueno Hacia arriba Ok Si se fijan estamos justo en el Justo arriba Justo arriba Nos acaban de dar Este, flechas Entonces Lo ideal es Al menos intentar Ok Perfecto Fue muy buena idea Cargarla Espadita Ok Hey Como salgo aquí Nunca he sabido Nunca he sabido como salir de ahí Ja, 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 ja Caí en la trampa otra vez Ok Esto me está quitando demasiado Ja, 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 no puede ser Estamos hablando que nos está quitando como 200 monedas Y no me regresó a nada Realmente Ok Simplemente fuimos asaltados Ok Ok Primero lo primero Ah, perdón Vamos a ver Ja, 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 ja No puedo Estaba pensando en que Deberían de ser los tres Primero esto Ok Va a tomar un Buen rato esto Y muchas flechas Perfecto Perfecto Ja, ja, tírenlo Ok Bueno Bueno Ok Hay que mover eso Mejor de este lado Lo malo Lo malo Lo malo Ok A parecer no era lo indicado Creo que cometí un error ahí Vamos a ver si puedo Ok Hay que pensarlo Bien Empujo esto hacia allá Pero que tanto Ah, lo suficiente para pasar A ver Vamos a ver Es que Es que Vamos a ver No Ah, pero Ese es el problema Voy a ir abajo A ver Ok Ok Dos pisos Wow Bueno Bueno Vamos a probar Otra puerta Vamos a ver Ok Encontramos el mapa Encontramos el mapa y estas puertas ocupan llave Ok Además Hay una pequeña salida Vamos a ver a donde nos llevan Vamos a ver Supongo que ese lo tenemos que mover en algún momento Pero no tenemos con que No tenemos el aditamento Si me imagino que El poder O lo que sea El aire La herramienta Que vamos a utilizar en algún momento Es para eso Ok Lo sigamos Quería ver si podía Si Nunca está de más Ah De vida Haberla No No A la otra si lo hago No se Ok Kingston Eso nos dio la puerta Esta que nos traerá Como puede ser Nada Ok Otra Kingston Bueno Ni modo Nos podemos quejar mucho de eso Si Mientras no tengamos El aditamento Vamos a batallar Ok Vamos a hacer esto Voy a Ok Ok Ya son dos Perfecto Lo he hecho Ok A ver si será al mismo tiempo Supongo yo Y en algún momento Nos vamos a cambiar a Minish Ok Ok Pues bueno De hecho Nos falta Tiene que ser Más Pues bueno Vamos a batallar Ahí Ah si Lo tengo que mantener No me acordaba De eso Perfecto Perfecto Primero Lo primero Estoy Ok Pues bueno Ya activamos Al individuo ese Y ahora hay que Engrandecernos Por así decirlo Y luego Ok Una llave Wow Hasta el fondo La llave Bueno Vamos a ver Que hacemos por acá Y aquí Pues probablemente Nada más es para Conseguir la llave Ok Pues bueno Aquí hay algo Este es individuo Bueno Vamos por la llave Ok Estaba pensando Que pudiéramos Ser Minish Y caernos Y llegar hasta acá Vamos a intentarlo Vamos a intentar Eso Vamos a intentar Eso A ver Que nos dan A ver Que nos dan Creo que la caída Como nos puede matar Este Ah me tengo que subir El Ok No No nos No nos mató La caída Por lo que No nos fue tan mal Perfecto Y conseguimos Super bien Obtuvimos Otro contenedor Ahora hay que ver Si alguno de estos Se mueven Si no Probablemente Solo va a ser Meramente Ok Ok Llegamos acá Estamos aquí Ok Ya obtuvimos Una llave Vamos a ver Si podemos Son medio latosos Pero bueno Ok Pudiera Tratar de conseguir Algo Más Ok 30 Ya Ok Ok Bueno Procedamos Ya no me la vuelven a hacer Ya sé que es Un enemigo Ok Ok Voy a tomar un tiempo En un momento Ok Amigos Este Dejerme Ah si se detiene Un rato Realmente La que nos sirve A nosotros Ok Voy a intentar No hacerlo Ok Vamos a ver no va de nuevo, vamos a intentar otra vez ok ah, se puede verlo ok no me digas, no trae llave ok bueno y si todo esto nada mas fue para conseguir la llave si mal no recuerdo es por aquí donde ocupamos abrir las ok 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 Unas manitas Como las odio Ok A ver denme un momento ¿Dónde estoy? Estoy aquí Ok Ha 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 Kita aleh Pues bueno Y creo que no eran esos Así es Vamos a ver Ok Bueno este si se puede mover No es tan mala idea Supongo que ocupamos los cuatro Ah ya se como los Ok Pudiera ser así Tengo la ligera sospecha Que no va a tomar mucho tiempo Ok Ok Vamos a ver Ah Va a estar algo Ok No fue tan mal Perfecto Bueno Bueno Ok Ok ¿Qué es lo que se llama? No No se ve nada que podamos usar Podemos salir por ahí Lo que no se es como llegar aca De hecho si se fijan Ok Bueno Vamos a ver que hacemos Podemos ir aca Pero realmente No podemos hacer mucho Me imagino que Estas calaveras no nos dejan pasar Y por eso podemos ir por ahí Así es Yo creo que vale la pena Ser golpeado un poco Realmente no No se que Que se pueda hacer ahí Vamos a darle un poco más No No intenté con esto Pues no Pues ni modo Nada Me tengo que Tengo que Regresar A mi Al tamaño Minish Ok No nos vemos por aca Un poco largo esto Aquí no hay mucho que hacer Este Voy a ver el mapa Yo supongo que Vamos a ver Un poco largo esto Un poco Gracias. Ok. Ok. Ahora sí está la manita. Ahora sí está la manita. Jajaja, ¿qué tal? Ah, este es de... ... 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 ¡Ay, ay, ay! Estoy perdido. Ya me perdí. Sí, lo hice. Son rupias. Bueno, sin modo. Sí, realmente ya estoy perdido. No sé dónde está la otra llave. Este. Sin modo, voy a tener que seguir buscándola. Lo que sí es que este... A ver. Ese ya lo activamos. Este también. Ya pasamos por ahí. Sería bueno llegar a esos dos, pero no sé cómo llegar. Lo que sí es que no habíamos entrado a esto. Pareciera que... Ah, ok. Ok. Bueno. Este creo que nada más activó algo y ya es todo. Sí, porque aquí obtuvimos... Obtuvimos estos. Ok. Estamos haciendo el mismo recorrido, realmente. Ok, pues bueno. Para no hacerles perder más tiempo. Este, yo creo que aquí voy a terminar la sesión. Y... Espero yo... Encontrar las otras dos llaves. Claro, lo vamos a... Lo voy a... Lo voy a hacer junto con ustedes, pero... La sesión yo creo que ya la podemos terminar aquí. Llevamos ya 50 minutos de sesión. Entonces yo creo que es un buen momento para hacerlo. Ok, pues bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.